Hola, muy buenas a todos, bueno, hoy tenemos nuevas cosillas de Call of Duty Ghost Y bueno, el otro día se filtró una imagen en la cual nos mostraba un lobo, un perro lobo Que podría ser un posible DLC y tal, pero bueno, porque era un rumor Y yo los rumores así, a no ser que sea un rumor muy... Algo así muy bueno, no lo publico, así que bueno Ya se ha confirmado, así que ya lo digo Bueno, tenéis el trailer en la descripción Que bueno, lo ha publicado Activision a través de un trailer Lo ha confirmado y lo tenéis disponible para Xbox One A un precio de 1,99€ Bueno, todavía no se sabe las fechas exactas para PC y Playstation 4 y Playstation 3 Y Xbox 360, para Xbox 360 a lo mejor sale hoy mismo también Pero bueno, no han dicho nada al respecto, así que no lo sé seguro Pero bueno, hoy mismo seguro, día 12 de diciembre está para Xbox One Y esto básicamente es un DLC que nos da para cambiar la apariencia del perro O sea, en vez del perro tendríamos un perro lobo O sea, un lobo Básicamente es eso, pues lo demás no cambia nada Y bueno, si queréis ver un poquito como va a ser el lobo y tal Pues tenéis el trailer en la descripción El trailer que nos ha dejado hoy mismo Activision Y también, pues decir, no sé, que me parece un poco exagerado Que tengamos que pagar 2€ por si queremos poner a nuestro perro Cambiarlo por un lobo No sé, yo creo que esto tendría que venir con el juego a través de una actualización o algo Y poder cambiarlo nosotros como queramos No sé, me parece muy fuerte que tengamos que pagar 2€ para cambiar la apariencia de un perro, vamos Es que va a haber que pagar, es que ya hay que pagar por todo Es que vamos, me parece muy fuerte Ya lo podían regalar o algo Es que tampoco es algo así Pero bueno, nada Si lo queréis, son 2€, 1,99€ Y lo tenéis disponible hoy mismo para Xbox One Ya os diré las fechas para las otras plataformas cuando lo confirmen Y bueno, nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima